¡Gracias! ¡Gracias hermanos! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mi voz! ¡No dices tu voz! ¡Que se escuche! ¡Pansaré mis ojos hacia el cielo! ¡Se escuche bonito! ¡Quiero levantar mi voz! ¡Una vez más! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Eso es! ¡Quiero levantar mi voz! ¡Lizando brazos! ¡Alzaré mis ojos hacia el cielo! ¡Quiero levantar mi voz! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mi voz! ¡Alzaré mis ojos hacia el cielo! ¡Alzaré mis ojos hacia el cielo! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mis manos! ¡Quiero levantar mi voz! ¡Así es hermanos! ¡Quiero levantar mis manos! 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 Gracias por ver el video.